El alcalde Enrique Rivas hizo un enérgico llamado a la población a redoblar esfuerzos y aplicar los protocolos sanitarios a fin de disminuir los contagios de COVID-19. El alcalde destacó que las medidas sanitarias, como el uso de cubrebocas, sana distancia y disminución de la movilidad, son de vital importancia para cortar la cadena de transmisión y con ello disminuir el número de casos positivos. Destacó que se mantendrá en coordinación con el gobierno del estado y las autoridades de salud y vigilarán que se cumplan en todo momento las medidas preventivas. Señaló que se acerca una fecha muy importante para los restauranteros de la localidad y se quiere que para este 14 de febrero ellos puedan atender a los comensales. Hasta este lunes en Nuevo Laredo se han detectado 4.252 casos positivos, de los que 364 se mantienen activos, 37 sospechosos y han fallecido 507 personas.